El sector agroalimentario es uno de los motores económicos con los que cuenta la Comunidad Valenciana. Para que esto siga creciendo, es necesario que se invierta en el desarrollo de las infraestructuras para ser más competitivos. Una receta que los agricultores de la Ribera están aplicando con el apoyo de la Generalitat Valenciana. Fruto de esta colaboración, se han construido las infraestructuras de riego localizado en las tierras altas del Valle de Cárcel y Sillén. Unas infraestructuras que han sido inauguradas por el vicepresidente del Consejo, José Ciscar, y en las que la Generalitat Valenciana ha aportado 9 millones de euros de los 14 millones totales. Unas obras que el seu coste es al voltant de los 14 millones de euros, de los cuales la Generalitat ha aportado 9 millones de euros y la resta, la propia Comunidad de Regans. Y es una obra de las más importantes infraestructuras hídriques que se han hecho en la comarca de la Ribera en los últimos años. Y una obra que posa de manifesto el compromiso de los nuestros regans, en este caso de esta Comunidad de Regans, en hacer un uso y una gestión racional y eficient de la agua. Una muestra más de la apuesta del Consejo por la modernización del regadío, con lo que además de la ahorro de agua, se optimiza la eficiencia en el uso de fertilizantes, contribuyendo a proteger el medio ambiente, reducir los costes de cultivo y mejorar la calidad de vida de los agricultores.